La verdad que ha sido muy bueno, en Mendoza es algo histórico como pasó el 24, ¿no? Hemos tenido un alto acatamiento de todos los sectores, la verdad que es muy bueno. Y pacífico, que es lo principal. ¿Dónde está más marcado? ¿Qué pasó en transporte? ¿Qué pasó en general? Transporte está funcionando, que eso es lo que llama la atención, ¿no? Está funcionando al 60%, pero no es el tema que hayan menos colectivos, que van vacíos los colectivos. O sea, la gente decidió no salir a la calle a laburar en forma de apoyo a la protesta, ¿no? Nosotros hemos dejado en libertad de trabajo a cualquier trabajador. Así que miedo, yo creo que por miedo no lo hace la gente. Lo está haciendo porque en cierta forma ya está teniendo hambre, no llega a fin de mes. Por lo que se ve en la calle tenemos un porcentaje altísimo, ¿no? No podría sacar la cuenta ni quiero hablar de más, pero la verdad que ha sido increíble el acatamiento. Si no te das cuenta en el centro nomás, ya te das cuenta, en el nudo vial, en estos horarios, está en forma permanente colapsado y no hay nadie en la calle. Una cosa es que estén abiertos los comercios, porque por ahí ustedes mismos están diciendo que están los comercios abiertos, pero no hay trabajadores. Lo están atendiendo los dueños de acá en el centro. Y esto va a seguir profundizándose según la medida que está llevando el gobierno. Estamos muy preocupados con la ley de Únibos y esto creo que es lo que estamos haciendo hoy. Y acá estamos parados en el diario Los Andes porque han despedido a 50 trabajadores. Y esto los días, estatales llevan 600, la industria llevan 10.000, 15.000 despidos. Así que esta es una ola de despidos permanente y el movimiento obrero va a salir a defender todas esas posturas. No quiere que el trabajador tenga un sueldo digno cuando hoy la canasta familiar está en 900.000 pesos. Y los promedios de los salarios son de 400.000. Así que esto, el llamado de reflexión a este gobierno de estas medidas que hoy la casta son los trabajadores. Los organismos nacionales sí han parado, bien, eso sí hay que decirlo. El Ministerio de Trabajo al 100% estaban cerradas ya las oficinas. En el ANSES y en otros sectores de los organismos nacionales es un 70%. A nivel provincial obviamente hay una adhesión, diríamos, pero como se sabe muy bien, hace dos semanas se llegó a un acuerdo salarial, ¿entendés? Por eso es totalmente dispar, pero sí a nivel nacional y de los organismos nacionales ha sido muy fuerte el paro en la provincia de Mendoza, eso sí tengo que decirlo.